Buenas tardes a todos. Es una oportunidad realmente grata para mí estar el día de la duración de este congreso, obra de Elton, incansable, riguroso, investigador y además muy generoso en sus apreciaciones sobre los trabajos que uno va perpetuando por ahí. Y digo realmente, pero también estamos hoy recordando a un excepcional escritor que tantas veces estuvo aquí con nosotros en esta misa. Su familia está aquí. Para mí es un placer poder compartir estas breves palabras con ustedes y con todo el público. Ya he tenido la oportunidad de participar en un homenaje y voy a seguir participando cuantas veces me convoque, porque si bien es cierto, no tuve ninguna prolongada amistad de vieja data, como es el caso de mi amigo Ricardo. Pero sí pude, en los años que nos tratamos, y gracias a la enorme generosidad de Carlitos, a su grande gente, pude estrechar vínculos muy profundos con él. Yo creo que ya en una oportunidad he tenido también la experiencia muy emotiva de hablar de estos primeros encuentros con Carlos, cuando compartimos, por ejemplo, a pedido del escritor Francisco Ángeles, un espacio en un blog virtual de la revista El Hablador. Creo que a partir de ese momento se fue intensificando esa empatía con Carlos, y una empatía obviamente sustentada en su gran saber literario, en su gran conocimiento de literatura y en muchas coincidencias. Cuantas conversaciones con él motivadoras al respecto. Motivadoras también, en cuanto a su... Creo yo que es algo de lo más rescatable, la personalidad de nuestro amigo, en muchas notas profundo de un escritor, el tiempo creo que haría ir confirmando su importancia, su relevancia, su amplitud de registros, su capacidad para darle la vuelta a muchos tópicos de literatura. Pero aparte de eso que es innegable, y creo que el canon va a fortalecerse cada vez más con el conocimiento amplio de la obra de Carlitos, yo creo que su generosidad es uno de los más relevantes valores que él cultivó. Pero era extremadamente generoso como jóvenes, y no es que yo me había sentido muy joven cuando conversaba con él, pero notaba el cariño, ya hemos conversado de esto a veces, el cariño que él despertaba en todos los aspirantes, todos los jóvenes, todos aquellos que estaban entendiendo un camino, y que le demostraban a él respeto y admiración. Su capacidad para recibir las expectativas, los añelos, y para dar un par de palabras de aliento que también encaucen el proyecto narrativo, creo que es algo que muchos de los que estamos aquí reconocemos y compartimos como un saber ya colectivo alrededor de nuestro querido Carlos. Pero es inevitable que nuestros homenajes, más que el rigor, más que lo formal en cuanto a aquello que cada vez que dice, a su literatura es mucho más común que en ejemplos de dar, y debe ser así, creo, por lo subjetivo, y es creo que, inundable este reconocimiento de la gran ausencia, del gran espacio que Carlos ha dejado. Yo tuve la oportunidad a través de Pablo, de contactar con él en los últimos días, él iba a asistir, creo que lo he contado, él iba a asistir a un congreso en la Universidad de Lima, sobre Salazar Bondi, yo lo invité, estando a cargo de actividades internas en la Universidad, y lo invité a hablar sobre la narrativa de Salazar Bondi, y hacer una mesa magnífica con Reyes Tarazona, y con Antonio González Montes, y Carlos Schwab, que va a estar aquí más tarde. Pero el destino fue una pasada muy extraña, días antes de esa asistencia, que yo sé a través de Pablo, que había despertado en él, pues un enorme entusiasmo, estaba investigando, estaba reuniendo una serie de materiales, él fue muy fano conmigo, me dijo, Pepe, yo la verdad es que no soy tan conocedor, pero voy a empatarme, esa disposición a acceder al pedido de un amigo cargoso, que en ese momento le pedía algo en poco tiempo, también a mí lo emocionó bastante, y estoy seguro de que había sido una extraordinaria velada, no fue, porque Carlos estuvo presente, de todos modos, era una sensación muy particular esa tarde, de abril de 2015, no olviden, perdón, mayo de 2015, al día de mayo de 2015, sentir que Carlos, de todos modos, estaba ahí con nosotros, y el cambio de aplauso de la audiencia, lo demostró, ya el rector, Oscar Pesada, en la inauguración, el día anterior, había hablado, de Carlos, y, con una emoción, muy particular, ya que Oscar es un excelente lector, y conocía, la magnífica trayectoria de Carlos, dijo unas palabras, que realmente emocionaron a todos los presentes, en aquella inauguración, del coloquio, sobre Sebastián Sáenz Arrondi, en la Universidad de Lima. Bueno, le quiero agradecerle la palabra, a mis compañeros, siento que los homenajes deben ser intensos, pero también concisos, y solamente, agradecerle a Carlos, su legado, como decía Edelton, agradecerle su contribución, a la expansión, de la literatura peruana, y sobre todo, a dar un ejemplo, de constancia, de vocación, de dedicación, de generosidad, y de gran honestidad intelectual, que tanta falta hace, en este momento, en nuestro país. Muchas gracias, por escuchar esta semblanza, sobre mi querido amigo. Gracias. 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 Gracias.